Hoy vamos a hablar con la doctora Nazareth Castellanos, que hace ya muchos años que viene investigando el funcionamiento del cerebro y la relación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Y no solamente tiene interesantísimos artículos y este libro, El espejo del cerebro, que publicó en español y también dentro de poco sale con otro nuevo libro, sino que además es muy muy buena en su manera de llevarnos a todos la información a nivel científico que aparece en distintos trabajos y también a investigaciones que ella ha ido realizando en su laboratorio con máquinas que miden el funcionamiento del cerebro y de la resonancia con el corazón, etc. Es además un maravilloso espíritu que une humanidades y ciencia. Es un gran honor tener hoy con nosotros a la doctora Nazareth Castellanos para dialogar con ella sobre aspectos importantísimos de nuestra salud, nuestro estilo de vida y descubrimientos acerca del funcionamiento del cerebro, del corazón y del resto del cuerpo, cómo todos funcionan juntos. Juntos. Hola, Naza, cómo estás? Un verdadero placer tenerte con nosotros. Hola, bienvenido. Encantada de estar contigo. Un placer, te voy a dar de corazón. So, vos has hecho muchísimas cosas, entonces te voy a dejar a vos que te presentes porque si no sería súper largo y tenés una combinación muy interesante como de investigación y de tu camino. Puedes contarnos un poquito qué estudios hiciste y luego cómo entraste en lo que haces ahora, que es una maravilla. Yo hace años que te sigo y me encanta la manera en que traes la ciencia y la humanidad juntas y explicas las cosas de una manera tan entendible para todo el mundo a la misma vez que nos das los descubrimientos de la ciencia. Entonces, contanos un poquito de cómo llegaste a ser la maravilla que sos. Bueno, pues yo estudié física, hice física teórica en la Universidad Autónoma de Madrid, pero siempre me fascinaba el mundo de la medicina, la biología. Entonces, me pasé a medicina y acabé haciendo el doctorado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid en neurociencia. Entonces, a partir de ahí, pues llevo 25 años, que parece poco, 25 años trabajando en la investigación siempre de neurociencia. Entonces, estuve mucho tiempo trabajando en la enfermedad de Alzheimer, en cómo nos recuperamos de un daño cerebral. O sea, que siempre he estado muy involucrada en estudiar cómo va cambiando el cerebro, tanto para un estado de degeneración, que es el Alzheimer, como para un estado de recuperación. Era una cosa que me fascinaba, como esa capacidad plástica, la neuroplasticidad, esa capacidad que tiene el cerebro de transformarse. Entonces, bueno, después de muchos años estudiando el dolor, como yo decía, pues un momento que me replanteé, estaba en la Universidad, en el King College, de hecho me replanteé qué hacía yo con la neurociencia y sobre todo me hice una pregunta que fue como un cuchillo realmente. Es que pensé, ¿cuántos años y años he estudiado? Estudio el cerebro, que es el órgano más implicado, pensamos que es el más implicado en el comportamiento, en la conducta humana y qué he aprendido yo realmente para mí. Y entonces me di cuenta que poco. Esto supuso una gran crisis, ¿no? Porque yo me he pasado la vida estudiando. Madre mía, ¿no? Y entonces empecé como a reconsiderar. Al principio fue difícil porque, claro, era como, ¿cómo vuelvo? ¿Qué hago yo con esta ciencia que no me ayuda a conocerme a mí? Entonces empecé como a reconsiderar, a volver a estudiar la neurociencia desde una perspectiva de qué puedo aprender yo, ¿no? Es como lo que yo decía, voy a estudiarlo desde la perspectiva más egoísta que pueda. ¿De qué me vale a mí todo esto? ¿Qué puedo aprender yo que me valga a mí para estar mejor, para ser mejor, para sanar cosas que tenga, para las historias que todos tenemos, y al fin y al cabo pues para ir conduciéndonos mejor en la vida, ¿no? Entonces a partir de ahí quise, inicié un cambio de dirección en mi investigación. Dejé el dolor y empecé a estudiar la neurociencia de la meditación. ¿Cómo se transforma el cerebro cuando aprendemos a contemplarnos, no? Porque bueno, dentro de esa gran pregunta que yo tenía de cómo me conozco a mí, pues obviamente para conocernos, pues primero tenemos que observarnos, ¿no? Pablo Dorst tiene una frase muy bella, ¿no? Que dice, para conocer algo hay que observarlo. Y una vez que lo observas ya puedes empezar a amarlo. Exacto. No podemos amarnos sin observarnos, ¿no? ¿Cómo me voy a amar a mí si no me conozco de verdad, no? Entonces empecé pues a estudiar qué pasa cuando nos observamos a nosotros mismos, ¿no? Ese proceso pues mágico, ¿no? Que es la meditación donde te observas simplemente. No te analizas, que de eso yo sabía mucho de analizarme, ¿no? Sino me observo y lo hago pues siempre con una mirada tierna, ¿no? Con una mirada tan importante. Porque muchas veces nos enganchamos, por ahí miramos, incluso antes de meditar, pero a veces incluso en procesos meditativos, como que vemos lo que va, cerramos los ojos o estamos con los ojos abiertos meditando y vemos todo lo que va surgiendo y como que, ok, ¿qué hago con esto? Y la mente como está acostumbrada a ser hijack, a ser secuestrada por esa continuidad de pensamientos negativos y emociones negativas, como que se va. Y a veces la gente piensa, se me va la mente, no sirvo para meditar. Yo les digo, no, no, justamente esa es una oportunidad para traer ese cachorrito que es la mente que anda saltando de aquí para allá a este momento, a esta inhalación, a esta exhalación. Y tener enorme compasión por uno mismo y por las situaciones por las que uno está pasando. Porque si no, con la resistencia que tenemos a las cosas, las alimentamos. Es trágico, pero el miedo hace que nos enganchemos con el miedo y sigamos generando más miedo. O el enojo con nosotros mismos, o la duda, o la depresión. Estamos tratando de alguna manera de ignorarlo, o reprimirlo, o olvidarnos de eso. Y cuanto más no nos sentamos a mirarlo y a ser amables con nosotros mismos, más crece. ¿Podés darnos algunos correlativos, quizás sencillos, de qué está pasando físicamente que hace que esos procesos de reactividad negativa ocurran? Cuando uno está... La intención es mejorar la cosa, pero nos enganchamos muchas veces en vez de mejorarla. Esa es una pregunta. Y luego la que sigue es, ¿cuántas formas hay de meditar? O sea, meditar muchas veces la gente piensa, oh, me tengo que sentar y poner la mente en blanco. Y bueno, sabemos que es una cosa mucho más integrada lo que hay que hacer. Y que justamente si podemos traer la atención a la respiración y anclarnos, a aceptarnos. Yo uso también puntos de rebajación que vienen de la acupuntura, de la acupresura, los combino con la respiración. Y a veces movimientos lentos contemplativos del Qigong. ¿Cómo son los correlatos de neurociencia de todo esto? Que vos sos tan excelente. Y no nos dijiste que además tienes un máster en matemáticas y biología. En el mundo de la investigación coleccionamos títulos. Sí, luego hay una colección por ahí de títulos por el que uno se va formando. Pero mira, la primera pregunta que hacías, que es quizá yo creo que una de las bases importantes de por qué nos ayuda la meditación. Pues muchas veces, como tú dices, nos quedamos anclados, apegados a un pensamiento que muchas veces es destructivo. Pues tienes un conflicto con alguien, tienes un problema que no sabes cómo resolver y estamos todo el día rumiándolo. Y en esa rumiación, pues que intentamos solucionar el problema, se produce algo y es que estamos intentando bloquear ese pensamiento, pero lo que hacemos lo fijamos. Es decir, tenemos un problema, damos cuenta de que estamos todo el rato rumiándolo, que viene una y otra vez a nosotros, pero es un problema, una sensación que nos molesta y intentamos que se vaya. Entonces, intentamos inhibir el pensamiento. Pues al contrario, lo que pasa es que cuando intentamos inhibir un pensamiento es que lo fijamos más. Esto es lo que sucede en el cerebro. Es decir, la capacidad que tenemos de bloquear algo es la misma capacidad que tenemos de traerlo al presente. Por tanto, cada vez que lo pensamos una y otra vez, una y otra vez, lo estamos recreando. Es decir, cuando yo no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto, es como si cada vez lo grabase más, lo grabase más. Esto, ¿sabes cómo se llama? Esto se llama la paradoza de Dr. Yesky, porque el escritor le dijo a su hermano, mira, te voy a pedir una cosa muy sencilla, es muy fácil. Tienes que sentarte en el sofá y lo único que tienes que hacer es no pensar en un oso blanco. Entonces, el hermano no podía parar de pensar en el oso blanco, porque imagínate que te dicen eso. Entonces, no podía, está obsesionada, ya acabo obsesionándose. Y esto pasa en la neurociencia. Cuando dices, no quiero hacer tapón, allá que va, allá que va. Entonces, ¿qué diferencia hay entre bloquear, intentar inhibir un pensamiento y simplemente observarlo? No irte detrás de él, sino déjale su espacio, obsérvalo. Desarrollar esa capacidad de observar nuestros pensamientos, de observar nuestras emociones, de observar nuestras sensaciones, pero de observarlas. A mí me gusta muchas veces, más que observar, que es una palabra que utilizamos de forma más técnica, lenguaje más científico, pero me parece que lo describe mejor contemplar. Exacto. Cuando yo estoy contemplando el atardecer, es que simplemente estás ahí, no estás diciendo, pues fíjate cómo va, no resulta, no, eso no es contemplar. Eso es, estoy viendo a ver cómo se baja el sol. No, no, contemplar. Eso es tan hermoso lo que estás diciendo, Nazaret, porque contemplar en cierta forma se acerca más a being, a ser plenamente en ese momento, porque estás y no estás. O sea, te borraste de la acción de observar. El observar es doing, es el estar en estado de, ok, como vos decías, qué tipo de color, qué temperatura, lo que fuera. Observar, labeling, darles nombres. Mientras que contemplar, yo diría que es el encuentro del tiempo cronológico con el tiempo eterno. En el tiempo cronológico hacemos esto, y después hacemos esto, y después hacemos esto, y ahí estamos en ese ser que no está presente. Cuando estamos en el presente eterno, entramos en nuestra vida diaria, cronológica, y nos tomamos un momento para estar contemplando. Entramos en ese cruce entre el tiempo eterno y el tiempo cronológico. Me gusta mucho lo que estás diciendo, porque, claro, porque eso también le da un momento al cerebro de descansar, ¿no? De no estar siempre figurando algo, calculando. Perdona que te interrumpí, sí. No, pero es que tienes ese apunte, ese apunte es muy importante, ¿no? Porque, fíjate, cuando estamos en esa contemplación de algo, ¿no? Que, pues, lo que sea, cuando estoy haciendo algo, cuando tengo mi atención focalizada en algo, las áreas cerebrales más involucradas, aquí saco a mí. Y tenés tu amiguito del cerebro. ¿Cómo se llama? Bueno, yo le llamo Wilson, pero bueno, el cerebro... Wilson, ok. Yo soy mi hija, que juega con él, me lo monta, desmonta y tal, entonces... Oh, qué lindo, qué maravilla empezar desde niño así, oh. Ay, ya, está acostumbrada ya. Dice, mamá juega con bootless, dice, mamá trabaja con bootless. Bueno, pues, cuando estamos focalizados en algo, la parte más activa del cerebro es la corteza frontal, prefrontal, un poquito más la derecha que la izquierda, ¿no? Entonces, es como tener el cerebro, toda la actividad cerebral como más concentrada en una parte, ¿no? Cuando estás contemplando. Cuando estás contemplando, cuando tienes una atención focalizada en algo. Lo contrario sería un cerebro que tiene actividad por todas partes, de una forma muy rápida. Empieza aquí, luego aquí, luego allí, papá, 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 papá. Hay una grandísima actividad muy dispersa con una estructura que puede ser a veces un poco estocástica, o sea, un poco caótica. ¿Puco qué? Estocástica. Ok. Un palabrejo, un palabrejo que se me está... Esa no la conocía. Que no tiene mucho orden, que tiene una... Caótica. Un poco caótica, o al azar, ¿no? Entonces, pues es una dinámica que genera mucha dispersión de la actividad neuronal. Entonces, se disipa mucha energía. Que es en la que estamos usualmente, ¿no? O sea, los experimentos en el laboratorio con cerebro, que sos algo así como la Richie Davison de España. Richie Davison es un investigador de Wisconsin que pone meditadores, etcétera, de distintos niveles en su laboratorio. Pero Nazaret también ha estado midiendo qué pasa. Entonces, ¿qué pasa cuando va alguien nuevo con la meditación y les dices, quédate un ratito sin pensar en nada? O quédate un ratito. Cuéntanos con esa actividad que tenemos siempre. Pues nosotros lo que hacíamos en el laboratorio, lo que hacemos es que medimos la actividad del cerebro, los campos magnéticos del cerebro, que eso nos da la actividad del cerebro mil veces por segundo. O sea, podemos ver lo que hace en cada instante. Medimos lo que hace el corazón, lo que hace la respiración, lo que hace el estómago, lo que hace el intestino, lo que hacen los ojos. Y todo eso lo medimos a la vez. Entonces, lo que nosotros observamos y lo que, bueno, pues ya también se había documentado, entre otros, Jackson Brewer, de la Universidad en Boston, en Brown, lo que lo observaba es que cuando nosotros metemos a una persona en la máquina, es decir, cuando medimos cómo es la actividad del cerebro, cuando dejas la mente a la deriva, es decir, que no le dices, tienes que sumar, ahora tienes que pensar en lo que tienes que hacer. No, dejo tu mente a la deriva. A ver cómo, a ver qué hace el cerebro, ¿no? Cuando lo dejas. Pues lo que se observa es una gran dispersión de actividad, ¿no? Esto los tibetanos lo simbolizaban muy bien, diciendo que era como una jaula de monos a los que les había picado un escorpión. Y entonces, eso es lo que vemos en el laboratorio, que yo se lo decía siempre a mis compañeros del laboratorio, y esto es una jaula de monos a los que les ha picado el escorpión, ¿no? Y entonces ves eso, mucha actividad, pa, 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 pa. Entonces, si tú le preguntas en ese momento a la persona, ¿qué está haciendo? Te dirán, nada. Y como que nada. ¿Por qué nada? Pues porque es una actividad que es tan rápida, es tan fugaz, y es como medio consciente, pero no es inconsciente. A veces se le llaman sueños diurnos. Estoy aquí, pero no estoy. Estoy un poco en medio apagado, como invernando, pero el cerebro está volviéndose loco. Es un ajetreo tremendo, ¿no? Esto es lo que pasa, pues, en la mayoría de las personas. Aquellos que meditan de forma regular, haces lo mismo. Metes en la máquina y ya está. Cuando decís la máquina, ¿qué tipo de máquina es? Pues es una máquina donde tú te metes, no es como la resonancia, es como un casco de estos que había antes en la peluquería, ¿te acuerdas? Te dirías que tenían un casco para secarte el pelo. Ahora ha cambiado un poco, que me ha venido mal, porque ahora la gente joven ya no entiende esto, ¿no? Metes la cabeza en una máquina que mide tus campos magnéticos. Y luego un montón de electrodos, de pegatinas que miden la electricidad por el cuerpo. Entonces, cuando metes a la persona le dices, quédate ahí un momento, haz lo que quieras, o sea, no te muevas, pero haz lo que quieras y ahora te digo las instrucciones que tienes que hacer. Es decir, tu mente a la deriva. Las personas que no están acostumbradas a meditar, pues se ve esa actividad, pa, 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 pero un poco es un estado en el que estoy, pero no estoy. Las personas que meditan de forma regular, lo que ves es que efectivamente hay actividad porque no existe eso y que el cerebro se apaga. Hay, pero claro, mucho, mucho más lenta, mucho más concentrada. Vale, me ha dicho que no haga nada, yo estoy aquí, pero a lo mejor están pensando en algo, están observando. Es decir, no han entrado en esa red por defecto, no han entrado en ese estado en el que te dejas llevar por tu propia vorágine. ¿Por qué? Porque eso es un estado que es no voluntario, es decir, yo me caigo ahí, pero yo no lo he elegido caerme ahí. Lo contrario es, vale, pues me han dicho que esté aquí y ¿qué haces cuando te dicen que no tienes que hacer nada? Pues lo que yo quiera hacer. Pero la gran parte de las personas caemos en ese estado donde, más ahora me acuerdo de esto, luego me imagino no sé qué, ahora tengo una sensación y todo esto muy rápido. Entonces eso nos genera una nube, ¿no? Un poco no consciente, no presente. En el momento en que vuelvo al presente, ¡buf! Aquello se apaga. Se apaga, se tranquiliza bastante. Exactamente, para que el cerebro haga lo que tiene que hacer, ¿no? Y cuando le empezás a dar instrucciones quizás. Exactamente. Entonces es importante porque nos habla de cuál es el estado intrínseco del cerebro. ¿Qué haría el cerebro por sí? Cuando tú no le dices lo que tiene que hacer. O sea, ¿cuál es la actividad espontánea? ¿Cuál es tu base? ¿No? ¿Qué hay ahí? Vamos a ir a eso enseguida, pero una preguntita. O sea, ¿vos dirías que lo natural del cerebro es eso o es lo que hemos sido socializados y entrenados? O sea, no sé si alguna vez han medido niños, pero yo me imagino que un niño, que es donde estamos más cerca de nuestro estado inicial, tiene esa manera de concentrarse y se queda jugando con un pedacito de tierra, no lo que fuera, por un rato largo. Entonces yo creo que quizás conectando esto con la neuroplasticidad a medida que vamos a la escuela y nos piden memorizar y aprender y cada vez nos vamos separando más de nuestro cuerpo y cuando entramos en distintos tipos de relaciones que tampoco nos muestran desde chicos qué hacer cuando te viene una emoción fuerte o lo que fuera. Pero yo me pregunto si uno tomara el cerebro inicial. Vos, por ejemplo, tenés una niña pequeña de dos años, ¿no? O tres. ¿Cinco ya? Oh my God, cómo pasa el tiempo. Si uno desde chico le va dando a esos niños la oportunidad de entender básicamente un poquito qué pasa con su cerebro, con sus maneras de, si estoy enojado, es como si fuera un pedazo de madera que está en mi río y si me agarro el pedazo entonces por ahí me quedo como pegado al pedazo. No sé, uno podría inventar historias, la estoy inventando en este momento. O lo puedo dejar ese pedazo seguir pasando y no agarrarme. Entonces yo creo que esta infelicidad de no estar en el momento presente como esos estudios de Harvard que dicen, me dieron lo que la gente estaba haciendo y les dieron una posibilidad de darse cuenta en ese momento que estaban haciendo, que estaban pensando y cómo se estaban sintiendo. La mayoría se sentía infeliz porque estaba haciendo algo en lo que no estaba presente y estaba justamente con todo esto que todos tenemos. Y que poco a poco a medida que uno va meditando, de repente se da cuenta, ah, ok, por aquí me estoy yendo otra vez. No, no, vengamos de vuelta. Es como que poco a poco uno tiene más margen para estar en el presente y para encontrar paz. Entonces, es una pregunta larga, pero podría, brevemente sería, cuando tú estás diciendo eso son la manera en que el cerebro funciona, es, tenemos otras capacidades para que el cerebro funcione de otra manera y tendríamos otras maneras de trabajar con nuestros niños y jóvenes para no llegar a Alzheimer's al final. Bueno, eso que dices es, claro, es una de las preguntas básicas, ¿no? Que, donde pues se han postulado diferentes hipótesis, ¿no? O sea, si esa naturaleza divagante de la mente, ¿no? Que es lo que decía este estudio de Harvard que citas, ¿no? Una mente divagante es una mente infeliz. Entonces, la naturaleza de nuestra mente es divagante y eso nos hace infeliz. Entonces, ¿por qué somos así? Y si somos así de forma natural, ¿por qué cambiarlo, no? Esto es lo que se preguntan, pues, muchas personas. Por lo que se ha visto, pues, no sabemos si es intrínseco o lo vamos desarrollando a lo largo de la vida. Que ahora, pues, nos vamos a ese tema. Pero sea como sea, ¿no? Como decían los griegos, no soy como soy, sino como estoy acostumbrado a ser. El hecho es que, aunque esa sea una naturaleza divagante que viniese así, lo que se ha visto es que se puede cambiar. ¿Y por qué cambiarla si es natural? Pues, porque nos hace daño, ¿no? Entonces, sí que se puede pasar a una mente que no es tan divagante, ¿no? Otra vez, volviendo a Pablo Dors, que es para mí siempre una referencia en su libro Entusiasmo, que es fascinante. Entusiasmarse es encontrar a Dios en ti. Entusiasmarse es encontrarse a uno mismo en ti, ¿no? Pues, ahí nos dice, ¿no? Cómo la meditación pasa, nos convierte de vagabundos, donde vamos sin rumbo. Como decía antes, con esa actividad al azar, ¿no? Donde un vagabundo va caminando sin rumbo, pues pasamos de ser un vagabundo a ser un peregrino. Vamos peregrinando hacia un sitio. Hermoso. No, no lo sabemos si llegaremos, pero vamos peregrinando. Entonces, dices, vale, pues lo que se ha visto es que sí que podemos cambiarnos, ¿no? Y que podemos llegar, pues, a estados muy, muy diferentes del que partíamos, ¿no? Y esto, pues, yo creo que es muy importante, muy, muy importante recalcarlo, porque, pues, nos habla de esa capacidad que tenemos cada uno, también, volviendo a los griegos, ¿no? Es decir, que la vida trata de ser escultores de nuestra propia escultura. Pero si yo no me reemplazco... A los griegos y a Ramón y Cajal, ¿no? Bueno, a Ramón y Cajal... Claro, de ser escultores de nuestra propia escultura. Exactamente, Ramón y Cajal dice que todos podemos ser escultores si nos lo proponemos en nuestra propia escultura, porque muchas veces se olvida la gente lo de si nos lo proponemos. Es decir, que es fundamental. Hay que plantearse eso, ¿no? Hay que sentarse alguna vez, plantearse y decir, ¿realmente quiero ser como estoy siendo ahora? ¿Me hago daño? ¿Ago daño a los demás? No, pues, vale, puedes cambiarlo. ¿Que cuesta mucho? Sin duda alguna. ¿Que puede no conseguirse? Pues, a lo mejor, la cosa es que puedes, o sea, que tenemos esa oportunidad de cambiar, ¿no? Y de cambiar, pues, como te digo, de estados que son muy diversos. Entonces, luego, lo que sí que se ha visto, ¿no? Volviendo a la primera parte de la pregunta, es que niños, pues, tienen menos divagación. Están más en el presente. Y yo creo que ahí, eso es un punto que, pues, nos tiene que dar así, pa, pa, un cachete. Como decimos en España, los que estamos en el mundo de la educación, porque creo que tienen que cambiar muchas, muchas cosas en el mundo educativo, ¿no? Pues, pues, tenemos jóvenes, niños y jóvenes que pierden completamente la curiosidad, el entusiasmo por aprender, donde saben más sobre el ordenador que sobre sí mismos, ¿no? Muchas, muchas cosas están alejados completamente de su cuerpo. Hay una pasividad, o sea, estamos construyendo casi, ¿no?, pequeños robots, ¿no? Y yo, pues, como digo, pues, yo muchas veces me he sentido ejemplo de ello. Yo he estudiado muchos años, ¿no? Como tú dices, pues, los que estamos en el mundo de la universidad coleccionamos títulos, he estudiado muchos años y en ningún momento no ha habido nada, ninguna reflexión a intentar estudiarme a mí, a reflexionar sobre lo que estoy haciendo, a observar mi propio cuerpo, a darme estrategias de cómo tengo que hacer para regular mis emociones a lo largo de todo ese proceso de aprendizaje. Es decir, aquello se deja un poco a la deriva, a tu suerte, si tienes, pues, un entorno familiar que te apoya en eso, pues, mira qué aventurado, bienaventurado eres, pero si no, nos dejan ahí perdidos, ¿no?, en mitad del océano, ¿no? Entonces, para mí la educación tendría que ser absolutamente más humana, ¿no? Yo digo siempre que no invertir tanto en desarrollar la inteligencia artificial, que me parece fantástica, pero invertir más en desarrollar la inteligencia natural, ¿no? Y el corazón. Y el corazón, exactamente. A mí me pasó lo mismo, o sea, yo en un cierto momento de mi vida me pregunté, había sido muy buen estudiante, y sentía que no había aprendido nada que tuviera que ver con mi vida, que no, estoy a cero, o sea, después de todo esto, entonces vine a Estados Unidos con una beca y viví un año lejos de mi familia, volví a mi familia todavía con más preguntas, o sea, acá mi propia vida, en mi familia, con más preguntas. Al final terminé en India, pensando, bueno, si voy a la fuente misma de las enseñanzas de las escrituras milenarias, quizás entienda. Y ahí el maestro me preguntó, ¿usted por qué vino tan lejos? Y le dije, quiero aprender de las escrituras, a ver si puedo encontrar sentido a la manera en cómo relacionarme con mí misma, qué pasa en las relaciones entre otros, que a mí me parece que no le veo ni a nada, incluso a la educación ya, cuando había recién salido, y él me dijo nada más una cosa, me dijo, can you be kind when your toe hurts, puede usted sentirse compasiva cuando le duele el dedo gordo. Entonces él me estaba diciendo, no trate de figurarlo todo por el cerebro, trate de, o sea, vamos a trabajar este año en body, en procesar todo a través del cuerpo, y además no termina en usted tratando de entender todo el mundo, sino que va a ser una cuestión de que de ahí ser kind, estar presente con alguien más en un estado amoroso. Me cambió todo, o sea, yo llegué como una nerdy, y me fui como alguien que creía fundamentalmente en experiential learning, o sea, en aprender a través de... Y escribí hace unos años algo sobre Learning to Learn, que fue una investigación que hice en la universidad, aprender a aprender, neurobiología y cognitive science, como base de aprendizaje autónomo. Y una de las cosas que veía ahí era, un poco similar a lo que vos habías dicho, la motivación, que no le importaba cuando vos decías entusiasmo es encontrar a Dios dentro tuyo, que yo quería tratar de ver cómo ocurría este aprendizaje autónomo, y también para aprender más sobre nosotros mismos, y para en la universidad, que cada estudiante aprendiera en base a lo que verdaderamente le interesaba más, porque eso es lo que ayuda a recordar, hay que pasarlo por el cuore, recordar, pasarlo por el corazón para poder acordarse. Y entonces estudié que, bueno, que la motivación era muy importante, y también la flexibilidad con respecto a los resultados, y el conocimiento muy importante, traer junto a la atención y la intención, o sea, el cerebro y el corazón, y también todo el tiempo conocerse a sí mismo y verlo al otro, o sea, sentir tu propio sistema nervioso, digamos, y saber que estás enfrente de otro sistema nervioso, estás con tus dolores y estás con otra persona, que dentro de lo que puede está haciendo lo mejor que puede, en su momento, en su vida, a veces hay algunos que es muy difícil pararse a ver eso, pero bueno, en la mayoría de los casos se puede una vez crear más espacio en ese estado de compasión. Más que una pregunta, era una confirmación de eso que vos decís, entusiasmo es descubrir a Dios, porque es como dentro de uno, porque es como que de repente empezás a encontrar sentido. Tengo un cuerpo maravilloso, una mente increíble, millones de neuronas, todos estos mecanismos increíbles, ¿qué es lo que puedo hacer con el resto de mi vida? Vos has estado haciendo estudios sobre prevenir Alzheimer's, por ejemplo, creo que mucha gente de nuestra audiencia son mayores, o están, estamos, están, bueno, yo ya soy mayor, en proceso de convertirse en mayores. ¿Qué consejo nos dejarías, o nos plantearías, para tratar de hacer lo mejor posible con esta maravilla que tenemos, y las muchas dificultades y challenges que tenemos? O sea, lo que nos quieras explicar, o comentar, o decirnos, acerca de cómo evitar llegar a Alzheimer's al final, por ejemplo, eso sería el dolor, pero también, como vos decís, todas estas prácticas no son nada más para prevenir el dolor, sino para optimizar la experiencia humana, entonces, de tus estudios del corazón, del cerebro, de la respiración, de tantas cosas, tendríamos para una conversación muy larga, pero algo, algo que sientas que quieres comentarnos ahora. Bueno, pues, prevenir enfermedad de Alzheimer, pues, desgraciadamente, no, no sabemos, ¿no? Pero lo que sí que podemos hablar un poquito es del estilo de vida, ¿no? Tú decías antes, ¿no? Algunos estamos acercándonos, yo creo que casi todos, porque el cerebro empieza... Acercándonos a... De Alzheimer a la vejez, ¿no? Ajá. Pues, el cerebro empieza a envejecer cuando tenemos 39 años de media, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque esto es importante, por eso que todos estamos allí, ¿no? O casi todos los que nos estén escuchando, seguro que ya estamos en ese camino a la vejez, al menos desde el punto de vista cerebro. Pero yo me siento más joven cada día, y a mí no es una ilusión, siento que estoy aprendiendo cada día más cómo ponerle las bases al cerebro, a la digestión, a la circulación, a todo, o sea que, bueno... Pero eso es una de las bases importantes, ¿no? O sea, lo que nosotros que estábamos en el trabajo, en el proyecto de la medicina preventiva para las enfermedades neurodegenerativas, en un momento, bueno, pues, se hablaba y sigue siendo vigente lo que se llama la triple terapia de prevención para la enfermedad de Alzheimer. ¿En qué consiste esa triple terapia? Son factores que en principio, si los controlamos, pues podrían reducir un poco el riesgo de padecer enfermedad, no digo que lo eviten para nada, ¿no? Sino que controlamos aquellos factores que se ha visto que sí que van a producir una aceleración o que aumentan las probabilidades. El primero y el más importante, según las evidencias científicas, es el ejercicio físico. El cuerpo. O sea, hacer al menos 120 minutos a la semana de ejercicio físico. El problema que nos encontramos también con la sociedad es que a lo mejor va dos, tres días a gimnasio, allí pa, 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 hace un montón de cosas y el resto de la semana y el resto del día está sentado. Pues eso no. volver al cuerpo, al movimiento. Para el cerebro es muy, muy importante el movimiento. Es prioritario. Entonces, un ejercicio... Ok, ejercicio muy importante. Yo diría también caminar, caminar a príncipe. Pero no solo caminar. Bailar, chikong, porque el gimnasio mucha gente no puede ir, o no lo puede pagar, o tiene miedo de contagiarse todavía con COVID. Bueno, pero puedes hacer cosas en casa, algo que aumente un poco la frecuencia cardíaca. Es decir, tenemos que considerar que las enfermedades cardiovasculares y las neurodegenerativas suelen ir unidas. La salud cardiovascular es también cognitiva. Necesitamos hacer algún tipo de ejercicio, siempre que no haya alguna lesión, alguna enfermedad, obviamente, necesitamos hacer algún tipo de ejercicio que involucre cardio. No significa que vayamos y hagamos ahí una bici, y nos matemos cada uno a su nivel, pero sí que necesitamos incluir algo de cardio. Como tú dices, bailar se ha visto que tiene una capacidad preventiva maravillosa, que además interviene muchísimo en la inteligencia emocional, en el bienestar, en la autoestima, en la reorganización de los recursos neuronales. Bailar es maravilloso. Y ni siquiera necesita a su compañero. No, y no te ha ido a conectar con el ordenador y baila. Como siempre preguntan, no pasa nada que bailes mal, lo importante es bailar, ¿no? Y entonces, eso es muy importante. Entonces, lo primero y fundamental es eso, el ejercicio físico, involucrar el movimiento. Que no vale solo ir a caminar, ¿vale? Y si caminas, que sea, caminar un poco rápido. ¿Vale? Lo de, yo caminando, esto me lo dice mi madre, ¿no? Si yo ya camino. No, caminar eso no es tanto. Hay que meter un poquito de caña. Y si no puedes hacer otra cosa, camina con un poquito de vigor. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante, es el número uno. El segundo es el intestino. El cuidado que hemos tenido y el intestino, ¿de qué nos habla? Pues nos habla otra vez del ejercicio físico, porque el ejercicio físico mejora, ¿no? La diversidad, la salud de nuestra microbiota intestinal. Nos habla de la dieta, pero no la dieta que hemos tomado hoy, sino que es la que llevamos regularmente y durante muchos años. Porque la enfermedad de Alzheimer, se piensa que es una enfermedad que puede tardar hasta 20 años en formarse. O sea, no es solo lo que, ah, es que los dos últimos años. No, no, no. Por eso te digo que a partir de las 39, ¿no? O sea, cuidado porque todo esto te va a pasar luego factura, ¿no? Entonces, la dieta es importantísima. Es importantísima. El cuidado de lo que comemos, el mantener nuestra salud intestinal, es importantísimo. Para, en la infancia, porque influye en los factores de crecimiento neuronal, en todo el desarrollo, en la edad adulta, porque influye en el estado de ánimo, en los procesos de atención, de memoria, y luego, pues en la vejez. Tremendamente. La salud intestinal es fácil, es, 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 un pilar fundamental. Y, por ejemplo, el azúcar, el azúcar, todo eso con los niños, la obesidad. Tengo un sobrinito, justamente ayer estábamos hablando de eso, y se va por los helados, y esto y lo otro, y yo le decía a mi hermano, pero mirá que eso le va a traer consecuencias todo el resto de su vida. No es nada más ahora, no es nada más un poquito de extra peso, es que, ya. pero la otra cosa es que sí, podemos darnos cuenta de hacer cambios de estilo de vida, y yo estoy convencida de que aún, si empezás tarde, pongamos a los 60, o a los 50, o incluso a los 70, hay tanto que podés hacer, o sea, es como que, que esta vida preciosa que tengo, por el tiempo que tenga, que es lo mejor que puedo hacer, ¿no? O sea, volver a confiar, que el cuerpo responde muchísimo, y sobre todo si además traes atención, intención, movimientos contemplativos, amigos, así es como tu rompecabezas del bienestar, y lo vas cultivando en la medida que puedas. Ok, so ejercicio, ¿qué más? Ejercicio, el intestino, y el tercer pilar, es lo que se llama, ¿no? La salud más cognitiva y social, emocional, que eso es mantenerse activo, pues a lo mejor ya nos jubilamos, dejamos de trabajar, pues bueno, desarrollar lo que se llama el ikigai, ¿no? De los japoneses, pues desarrollar alguna inquietud, algo que me siga alimentando mi curiosidad, que siga, pues manteniendo un nivel intelectual, o si no lo he tenido, pues que sigo, empiezo a pensar en cosas, aprender nuevas cosas, y eso genera una reserva cognitiva que es muy importante. Y luego, pues todo el aspecto social y emocional, que como tú dices, está, pues somos un cerebro muy, muy social, entonces muchas veces, ¿no? Hay una cierta edad donde se empieza a producir un aislamiento, el aislamiento, en la mayoría de los casos, el aislamiento elegido, cada uno libremente, es maravilloso, pero muchas veces hay un aislamiento que no hemos elegido, que ha sido un poquito más por dejadez, pues ese aislamiento, pues suele producir depresión, ¿no? Entonces lo que se ve es que, pues necesitamos también esa, esa componente. Entonces al final es como un estilo de vida que se apoya en muchos pilares, no solo uno. Hay quienes cuidan muchísimo la alimentación y el resto no, o hacen un ejercicio casi todos los días, pero el resto, yo creo que como una buena catedral, que es nuestra salud mental, se tiene que apoyar en muchos pilares. Y detrás de todo eso, claro, también la energía emocional, porque uno puede tener una muy buena dieta, pero no es cuestión nada más de lo que come, sino de lo que asimila, y ahí es como está tu estado interno, y uno puede tener mucha curiosidad, ir a muchos cursos, pero trabajar internamente con el espacio interior, porque todo depende también mucho de ese diálogo interior, y con los otros, y sobre todo, yo creo que aunque uno sea ya mayor, tiene todavía regalos que ofrecer, y a veces hay limitaciones, porque por ahí no escuchan bien, y les da pena estar en un lugar donde no escuchan, o lo que fuera, pero buscar formas de sentir que su vida está mejorando otra vida, aunque sea con plantitas en el jardín, o con su cachorrito, o con un vecinito, o con otra señora vieja que vive por ahí, o lo que fuera, o sea, yo creo que todo el tema este de kindness, que vos también lo mencionaste, siendo todo el trabajo del corazón y la mente, pero bueno, ya te he robado muchísimo tiempo, muchísimas gracias Nasa, y espero que esta no sea la última vez, que vamos a seguir conversando. Seguro que no, muchísimas gracias a ti, y a todos los que nos escuchan. Gracias Nasa, hasta pronto. Gracias. Bueno, muy bonita. Aquí lo vamos a cortar, pero sí, gracias, gracias por tu tiempo, y podemos hablar, por el resto del tiempo, de tantas cosas. Esta conversación ha sido maravillosa, espero que a ustedes también, les resulte de mucho interés, y utilidad e inspiración, sobre todo para su vida diaria. Nos vemos, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.